¡Hey! ¿Cómo están chicos? Yo soy Okahori y estamos aquí en Hollow Knight. Bueno, en el episodio anterior nos secuestraron, unos pijitos verdes nos secuestraron. Entonces vamos a idear la forma de escapar y descubrir qué esconde el poblado distante. Así que vamos allá. Tengo 26 de 2600 de Geo. Bueno, ok. Aparentemente. ¿Esos no fueron los que nos secuestraron? Sí, acá estaba yo. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Aló? Mira pues. ¿Qué habrá pasado? Se me hace bastante raro porque sí estaban acá. Seguimos. Acá es un banco roto. Y inspeccionemos. ¿Una máquina de peaje? Sí. Listo. Vamos a mirar. Ya llegamos aquí y... Vamos a hablar con él a ver qué es lo que dice. Ah, se han abierto muchas estaciones de ciervos. Puedo viajar de nuevo por todo el reino. Hay muchas grandes vías y caminos secundarios que había olvidado. En algún lugar de la línea se encuentra el nido de ciervos. El sitio donde nací y me crié. Pensaba que mi débil mente había olvidado dónde estaba, pero... Ahora casi puedo recordar el camino. Sigues abriendo estaciones de ciervos y atrayéndome a ellas y se puede encontrar este nido de nuevo. Ah, eso me encantaría. Bueno. Listo. Hemos llegado a este lugar, el cual no tenemos ni idea. Listo. 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 Entonces vamos a seguir por acá. Vamos a seguir subiendo a ver qué nos encontramos. Vale. Un sitio un poco más complicado. Listo. Mierda. Listo. Entonces ya llegamos. Sí, me gusta bastante los amuletos que tengo. Ah. Que soy una persona que recibe bastante, bastante daño. O más, aquí está. Entonces. Bueno, entonces vamos a seguir por acá. Vamos a seguir subiendo. Y vamos a seguir avanzando a ver qué este lugar que es. Al final, al final de cuentas nos subimos a ver qué es lo que era ese, ese bicho. Esa máscara que estaba arriba en el, en la, en el. En este lugar, en el poblado distante. No supimos qué era. No apareció nada. Así que supongo que puede que sea un poco más. Más adelante. Listo. Entonces eso sería acá. Mierda. Mierda. Uff. Casi. Mierda. Listo. Listo. Me dio una sensación o salte más alto. No. Vamos a seguir para adelante. Y. Ok. Listo. Listo. Acá abajo que hay. Por acá abajo no hay nada. Listo. Entonces vamos a entrar por acá. A ver. Ok. Y nos encontramos con este pintoresco personaje. Dice fabricante de máscara. Wow. Interesante. La criatura lleva una máscara o un rostro. El holmón es algo difícil de deslifrar. Puede ser. Algo muy difícil de poseer. Un rostro. No es una bendición que hayamos recibido todos. Por este. Por este reino sin rostro. Debo proveer. Una máscara. Un rostro. Necesitamos uno. No. Para ilustrar. Para concentrarse. Para existir. Una máscara. Un rostro. Necesitamos uno. No. Para ilustrar. Para concentrarse. Para existir. No sé. Ya. Ya. Sabe de la cara de esconde de abajo. El Grim concibió un contraste tan extraordinario. Listo. Pensaba que nos iban a dar algo. Algo cool. O puede que sea más adelante. Que yo no sé. Yo lo estoy haciendo aleatoriamente. Listo. Mierda. Listo. Entonces recuperemos acá. Máscara. Será que esto lo podemos abrir. Nada. Y listo. Voy a seguir yendo para... Para abajo. A ver que nos encontramos. Por acá abajito. En este. Voy a ir para acá el asiento. Entonces transición. Buenas mi compadre. Hola, hola. Me emociona ver encontrando un lugar tan cómodo y cálido en la guarida de las bestias. Es cierto. Es un lugar feroz. De eso no hay duda. Supuestamente hay un pueblo en las profundidades de la madriguera. Los avistantes nunca aceptaron al rey de Hallownest. Acá con el compadre Kirrell. Que no te unes a mí un rato. Estas aguas son fantásticas. Para mis cansadas patas. Sí, parce. Listo. A ver, mi papá. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Ese también debe buscar el pueblo en el corazón del nido. Qué misterioso el propósito que le hace compartir mi camino. Ok. Vamos a guardar acá. Vamos a actualizar el mapa. Listo. Ya hemos mirado todo, todo. No sabemos qué es ese bichito. Y vamos a seguir bajando. Lo llevamos para allá. Listo. Vamos a seguir yendo para la frente. A ver. A ver qué nos encontramos. Listo. A ver. Por acá qué es lo que hay. Por acá hay algo. Voy a mirar a ver antes acá. Listo. Voy a mirar a ver qué es lo que hay por aquí. Eh. Ok. No sé qué es esto. Inspección. Oh. Inspeccionamos. Inspeccionamos. Dice una puerta con una ranura abierta. Dice insertar el pase para el tranvía. Obviamente. Lee. ¡Suscríbete. Perro. Eso, mano. Eso. Eso. Listo. Quiero mirar a ver qué. Mirar a ver qué es lo que hay acá adentro. Listo. Descansamos Acá podemos En estos tranvías También podemos guardar La partida Y se quedan acá quietecitas Qué lindo Qué lindo detalle Y acá se ponen inquietos Con como Las niñas ¡Eh! 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 ¡Quietos! ¡Eh! Arnudo Peladito para hacer Siempre tan cansón Inspeccionemos esto Pulsar Pulsar el botón brillante No De momento no ¿Vale? Ok Y acá hay musiquita Hay que musiquita ¡Eh! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Oh! ¡Oh! Podemos dañar O sea Si Si Quitamos las bocinas Pues las dañamos ¿No? Y si Las dañamos para siempre Perdón No era mi culpa ¿Listo? Es un Muy buen lugar Yo no sabía esto ¿Y por qué? Acá podemos Usar No ¿Listo? Vamos a mirar A ver ¿Qué es lo que hay Por acá abajito? Estas ya son Nuevas También Me asustó Ese bichito ¿Listo? No hay nada Ya pues Y esto es una zona Que aún no podemos entrar Voy a darle Mi geo Sí Vamos a depositar Depositemos 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 Mil Ahí Me quedó con 300 de geo Listo doña Ahí Ahí en el banquito Chao Y nos fuimos Hay un lugar Que me quedó sonando La vez pasada Y es Un lugarcito En donde Antes de ir A esta vaina En almacenes De la ciudad Vamos a Mirar Algo que Me causó Mucha intriga Y es Acá Dice Un mecanismo Con una Cerradura simple Y una llave simple Sí Los vamos a utilizar Y Vamos a Adentrarnos Antes de mirar Por acá A ver Que nos Encontramos O sea Acá ya No nos Encontramos Nada más Y Vamos a Seguir Mirando Y Uap Uap Canales Reales Eh Aparentemente Creo que Es Otro Mapa Entonces Ah Ok Ok Son Son peces Close Listo Voy a mirar A ver Lo que hace Ese por acá Y Y saltan Parecen como si Fuéramos nosotros Mire Somos Somos Igualito Ah Sapo Perro Usted ya no me Usted ya no me Engaña Sucio Listo Dice Banca Esos Esos Son duros Eh Para Qué Listo Banca Para acá Entonces Vamos Para allá Creo que sería Lo ideal Y Banca Acá Bajito Listo Entonces Vamos a mirar A ver Qué Lo que hay Por acá Ah Ok Ok Esto es Agua Nada más Listo Y Listo Vamos a Seguir Vamos a Recuperar Un poquito De vida Esto Se puede Romper Lo sabía ¿Sabes qué Padrejito? Es que Tene Cuidad Mi papá Nice Eh Qué Buen Ojo Tengo Lo feo Acá Es que Si Si me Caigo Pues Tengo que Tengo que Volver a A Como A Volver a Subir Claro Está Aunque no Me muero Es lo Importante Me gusta Mucho Ok 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 Listo Es que Había Pasado Alguien Con Música Y Por Acá Oh ¿Qué es Esto? ¿Qué es Esto? Oh Son Bichitos Que Se Dividen Ya Pues Acá Hay Otro Corazón Lo Más Probable Es Que Hay Un Huevo Podrido Ven Para Acá Perro Ándate Listo Entonces Quiero ir Primero Por Abajo A ver Lo Que Hay Por Acá Abajito Creo Que Es Lo Que Por Acá Abajo Si Mira Si 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 Entonces Vamos A Ir Por Acá Abajito A Ver Lo Que Hay Listo Esto Es Lo Que Encontraba Y Inspeccionemos Otro Huevo Podrido Vale Listo Vemos Así Huevitos Podridos Nunca Están Demás Esos Huevitos Ahora Son Bichitos Fáciles De Matar Afortunadamente Y Vamos A Seguir Por Acá Y Encontrando Papelitos Hasta 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 Encontrar Aquí Este Dapo Perro Listo Bueno Al final No podemos A la Idea Venir Acá Menos Mal Que Me Caí Encontramos Otra Otro Fragmento De Máscara Falta El Último Fragmento Máscara Y Creo Que Se Lo Podemos Comprar Es Lo Bueno Ok Acá Listo Encontramos EO Listo Ya Creo que Por acá Está cerca Por acá Vuelo Lo vuelvo Perro Ya Si sabía Ver ¿Dónde Estás Mi Papá No Se Puede Romper Acá Arriba Yo creo Que Está acá Arriba Entonces Vamos A Y Mierda Listo Ah Listo Listo Si despejamos Esta zona Se nos abre El camino Nice Perfecto Menos mal Que lo hice Porque me iba a ir Y Simplemente Los maté Porque me estresaban Pero eh Que bueno Esto no se abrió Se abrió Otra cosa O se abrió Ahí abajo Listo ¿Sabes qué Compadre? Uh oh Aquí Aquí estas vías Blue Viales Son emocionantes Un laberinto De tuberías De túneles No podría haber pedido Mejor sitio Para emplear Mis talentos En tan Es tan Todo Todo es tan Ordenado Tan Calculado Nada parecido A la primitiva Irregular De esas cavernas Pero es tan triste Mi trompa Me dice Que estamos Acercándonos A estos Paramos Fúngicos Y siento Que mi fin Y mi aventura Llega a su fin ¿Cómo quedaré Este mapa Por finalizado? Oh Ya casi No tendremos Otra vez El compadre Quirrell Ay no Vea pues Buena de vida Y listo A ver ¿Dónde Rayos Estamos Siuete Las lágrimas Ok Ya creo que Donde sea Donde estamos Estamos Debajito Del nido Profundo Ok Ok Yo no sé Yo no sé Yo solamente Lo que mi instinto Me diga Y algunos Tutoriales De esto A lo bien Hay veces Que me he perdido Mucho Y pues Tengo que buscar Por ejemplo ¿Recuerdan de ese piro Que no se callaba? Yo dije ¿Será que le puedo Dar un machetazo? Me encantaría Darle un machetazo ¿O no? Y llegamos acá A paramos Fúngicos Oh Ok 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 Listo Entonces Esto Un día Lo teníamos Explorado Ah Listo Perfecto Ahí está El nido Profundo Entonces Creo que Que es ese sonido Tan raro Ah Son esos bichitos Como que hay varios De estos Piros Listo Son fáciles de matar Son fáciles de matar Afortunadamente Entonces Entonces Quiero ir por acá A ver Que nos encontramos A ver Que nos encontramos Vamos a explorarlo A ver Que se cuece Por ahí Así que eso Sería todo Chicos Denle like Comparte Y suscríbase O que ahora Se despide Bye bye Chau ¡Suscríbete al canal!